El Grupo Algar es una compañía con 85 años de experiencia en Brasil, pero hace 15 años tiene su división de tecnología, AlgarTech. Bienvenido a Carlos Mauricio Ferreira, que es el gerente para Latinoamérica de esta importante compañía que acaba de establecer su operación también en Colombia y desde acá va a proyectarse también a muchos otros países. Mauricio, bienvenido a nuestro programa de negocios. Muchas gracias por la invitación. Vamos a contar inicialmente sobre ese contexto de lo que es el Grupo Algar, primero el padre que ya tiene 85 años. Claro. El Grupo Algar es una compañía genuinamente brasileña, en el centro de Brasil, en la ciudad llamada Uberlandia. Es cerca de una hora de vuelo de Brasilia, una hora de San Pablo. Y hace 85 años empezamos los negocios de telecomunicaciones. Tenemos una vertical, es una compañía como une de acá, más o menos del mismo tamaño, los mismos clientes, la misma portafolio de servicios, llamada Algar Telecom. Tenemos una compañía de agribusiness llamada Algar Agro, que se dedica a plantas, a haciendas de soja, ganado y la producción de harina y aceite de soja para exportación a mercados como China, mercados europeos y Estados Unidos. Tenemos una vertical más pequeña, que es de servicios, que es Algar Aviation, que es una compañía de venta y mantenimiento de jets. Algar Seguridad, que es una compañía de seguridad privada. Y la vertical que está Algar Tech, es la vertical de tecnología de información. Claro, que además esa le provee servicios a todas las demás del grupo. Sí, señor. Sí, señor. Ya empezamos bien con buenos clientes. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre esos servicios ya concentrándonos en Algar Tech, que es una compañía que obviamente está con una tendencia mundial, que es lo del BPO. O sea, expliquemos ese concepto, porque es muy importante que nuestros televidentes lo entiendan. Antes del concepto, Juan, permítame explicar por qué salimos de Brasil. Es muy importante, porque Brasil es una economía muy grande. Las personas nos cuestionan por qué salir de Brasil. Primero, porque ya estamos en todas las capitales brasileñas y más de 250 ciudades. Ya tenemos más de 14.000 empleados solo en Algar Tech. Y el año pasado, como que enero, decidimos empezar nuestra internacionalización por Algar Tech. El grupo Algar por Algar Tech. Y escogemos Colombia. Sí, escogemos Colombia para empezarnos. Nuestros servicios como tal, tenemos el BPO, el ITO y el KPO. Somos una compañía de tercerización de procesos de negocios. Claro. Pero antes, ahora sí, antes del concepto, es importante que nos cuente por qué dentro de la gama de países que pudieron haber escogido, escogieron justamente a Colombia. Ah, perfecto. Primero, escogemos empezar por un país de Latinoamérica. Por la proximidad, la proximidad de lengua. Afinal, somos latinoamericanos. Sí. ¿Y por qué Colombia? Porque Colombia se presentó dentro de los otros países americanos, excepto Brasil, latinoamericanos, excepto Brasil, uno de los más desarrollos económicos en este momento, de más apertura comercial. Esta busca por tratados de libre comercio, tratados de doble tributación. Entonces, es una forma que a veces son muy criticados por ustedes locales, pero atraen las compañías internacionales que quieren desde acá exportar servicios. No vamos, nuestro interés no es solo el mercado colombiano, que es muy grande, es muy importante, y tiene crecido como 20% en términos de BPO y KPO y ITO en estos últimos años, pero también de establecer acá en Colombia una plataforma de exportación de servicios. Claro, también la estabilidad económica, la estabilidad política, son muy importantes para nosotros, para ubicarmos acá nuestra capital para Latinoamérica. Mauricio, ¿y por qué dentro de Colombia escoger a Medellín? Ah, muy bueno. Son dos factores muy, muy importantes. Primero, que hay una visión local, de la alcaldía local, de las personas, de la sociedad paisa, de desarrollo, de transformación de la ciudad en la ciudad, de conocimiento, de crecimiento. Una visión que es como que está hibrilizada por Ruta N, por el Distrito Norte, pero es mucho más que eso, es una visión de desarrollo, de crecimiento. Encontramos acá un ecosistema muy propicio a nuestros negocios. Pero el factor más importante son los colombianos, son los países. Y les explico, antes de estarmos en ITO, KPO, BPO, estas siglas en inglés, antes de eso estamos en servicios. Y para hacer servicios necesitamos gustar de hacer servicios. Porque servir, a veces tenemos que hasta nos sacrificar. Y los países, como los brasileños, les gusta servir. Sí. Sí, a ustedes les gusta servir. Entonces, estamos en la tierra correcta para, desde acá, establecer nuestra plataforma de exportación de servicios para toda Latinoamérica. Ahora sí hablemos sobre los conceptos. Empecemos por el de BPO. Claro. Y eso, ¿cómo está apalancando el crecimiento de las compañías? Este termo, Business Process Outsourcing, o tercerización de procesos de negocio, es muy renérico. Hace un proceso de negocio. Sí. TI es un proceso de negocio. Todo involucrado en la compañía, la compañía tiene procesos de negocio. Claro. Lo que estamos hablando es que las compañías, para crecer, tienen que se dedicar a su core business. Entonces, las actividades que no son core, tienen que ser de una forma clara, que le traiga a economía, le traiga mejor, mejor concentración, mejor foco en su core business. Tercerizar procesos de negocio que están en torno de su core business. Sí. Y ahí estamos hablando de tercerización de procesos de negocio, de atención a clientes, los llamados contact centers. Sí. Estamos hablando de tercerización de procesos de negocio de back office, procesos que están para dentro de la compañía, procesos de contabilidad, procesos de nómina. Estamos hablando de procesos, sí, de tecnología de información también. Y ahí está el de ITO también. Sí, señor. Y ahí ya, como es muy grande, pero ITO no está dentro de BPO. Sí, podría estar, pero que es tan grande y que tiene nombre propio. Sí. Entonces, tiene nombre propio. Entonces, ITO son los procesos de negocio de TI. Entonces, la mesa de ayuda, llamada mesa de ayuda, que nosotros llamamos de service desk, porque para nosotros los clientes internos también son clientes y tiene que ser, tenemos que cuidar de ellos con las competencias duras del help desk, de la mesa de ayuda, pero también con competencias blandas, que son las de atención al cliente, de cuidado al cliente. Entonces, ahí estamos hablando de service desk, estamos hablando de servicios profesionales para cuidar de los servidores, de las aplicaciones como tal, del desarrollo de aplicaciones, de mantenimiento de aplicaciones que mantienen el negocio funcionando. Mauricio, a ver, vamos a repasar, porque usted nos decía, a ver, este tema de la tercerización de servicios, lo que hace es que permite que la empresa se concentre en lo que es su fuerte, en lo que es su core business, el núcleo de sus negocios, y que haya otras empresas que le provean servicios que son alrededor de accesorios. ¿Cuáles serían otros grandes beneficios? Usted alcanzó a mencionar que hay economías interesantes. Claro, y cuando hay una economía de escala por el proveedor, que provee el mismo servicio para muchas compañías, claro, hay una reducción de costo, pero hay una elevación de la eficiencia. Entonces, los procesos se tornam cada día más especialidades. Y hay más especialidades de ese proceso. Claro que sí, más eficaces, más eficientes. Entonces, los grandes outsourcing tienen que generar siempre ganos para la compañía que los contrata, sea de reducción de costos, sea de aumento de productividad, pero es la obligación de los outsourcing, las compañías que tercerizan estos procesos, generar ganos y crecer con la compañía. Tenemos clientes ya de 15 años, contratos de 15 años. Vamos a crecer con nuestros clientes, generando valor a sus clientes y a los clientes de nuestros clientes. Mauricio, me parece que es importante que enfaticemos, aprovechemos que usted es experto en el tema, para que nos hable sobre ese outsourcing de conocimiento, inclusive conocimiento especializado. Y ahí entramos al concepto del KPO. Sí, señor. Ese es el más moderno. Y hay un enfoque grande en Medellín a eso, que son los procesos que emplean menos personas, es verdad, pero es de mucho más valor. Y ahí estamos hablando de procesos, por ejemplo, de outsourcing o tercerizaciones de procesos jurídicos, de procesos de ingeniería, de procesos de salud, de procesos de mercadeo. Sí, son procesos menores, más pequeños las compañías, pero de mucho más valor. Entonces, este año es como que la próxima generación de tercerización de servicios es el KPO. Sí. Hay algo muy importante, Mauricio, es que cuando arranca toda esta tendencia a nivel mundial de los servicios de tercerización, de la tercerización de servicios, uno ve que son las grandes compañías las que primero lo adoptan, obviamente, porque tienen la conciencia de la importancia del tema, pero además el dinero para pagarlo. ¿Qué tanto vamos bajando para que empresas más medianas y más pequeñas tengan acceso a este tipo de servicios? Eso es inevitable. Sí, la economía se mueve. Los grandes, claro, son los first adapters, los primeros a buscar esas novedades, pero los pequeños también van. El reto para los pequeños, claro, son los costos. Pero hay compañías dedicadas a tercerización de procesos para pequeños negocios. Sí. Y también con la evolución de la tecnología, esos procesos cada día más estarán como la nube, estarán como cloud services también que se puede hacer y de alguna forma reducir los costos y hacerlos más accesibles a pequeños empresarios, a pequeños negocios también. Bueno, ¿qué es lo que más le gusta de Colombia para hacer negocios? Bueno, la estabilidad, la estabilidad jurídica me parece muy bueno, las personas son muy acorredoras, entonces creo que escogemos bien, elegimos bien Colombia para empezar nuestros negocios. Bueno, ¿algún mensaje final que usted quiera enfatizar para nuestros televidentes en Hispanoamérica que ven el programa de negocios? Claro. Este tema de tercerización a veces es un tema muy mal interpretado. Ahora porque acreditamos el mal atendimiento de algunas compañías, la tercerización de contacto, la tercerización de esto o aquello. Y es un error. De verdad, las compañías como tales y el mercado de Colombia de tercerización ha crecido mucho, ya empezamos a figurar como exportadores de servicios, no solo Algar, pero todo el mercado que ya existe acá. Y es una industria muy fuerte, muy grande y muy importante para la economía, ser de Colombia, ser de cualquier lugar del mundo. India es un ejemplo, sí que creció mucho con la tercerización de procesos de negocio y ese es un proceso muy importante. Entonces, a la mano con Andy también, con la Cámara de Tercerización, queremos crecer, ayudar a Colombia a figurar como un actor importante en este escenario mundial de tercerización de servicios. Mauricio, muchísimas gracias por habernos visitado acá en el programa de negocios. A ustedes. Muy bien, este negocio ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.